10 y 41 minutos no podía ser de otra manera, son nuestras radio historietas, ahora lo vestiremos como merece, pero yo tenía que empezar con esto porque nuestro querido Eduardo Juárez Valero es un gran aficionado, no sé si decir friki o apasionado de la guerra de las galaxias de Star Wars, que celebrasteis vuestro día internacional el pasado sábado, es decir, que la fuerza sea contigo el día 4 de mayo, que bueno, entiendo que no sé si celebraste por la noche reviviendo alguno de los... Mira, lo que hice fue luchar contra el lado oscuro, de eso hablamos hoy, ¿no? Sí, sí, de eso hablamos hoy. Bueno, le damos un poquito a la careta de entrada, porque Segovia mola un montón y tus radio historietas mucho más. Tú sé que molas. Segovia mola. Segovia mola. Las historietas que nadie te había contado. Las historietas que nadie te había contado. Con Eduardo Juárez. Con Eduardo Juárez que está ya aquí con nosotros y queremos saludarle ya en serio como historiador, ¿no? Como friki de Star Wars, que lo hemos hecho. Bueno, gracias por estar aquí un día más. Hoy queríamos plantearte, porque bueno, llevamos oyendo mucho tiempo, ¿no? Hablar de la ley de la memoria histórica, por supuesto, de las leyes de la concordia, estén aprobadas o no en algunas comunidades. Y queríamos que nos pusieras un poquito de luz a todo esto. Tú además eres miembro, además de historiador, por supuesto, amigo de la casa, pero eres miembro del Centro Nacional de la Guerra Civil Española. Es decir, investigar, por supuesto, es lo primero que hay que hacer para entender la historia. Bueno, es que son dos cosas distintas, pero buenos días, ¿no? Buenos días y gracias por recibirme ahí con toda la rebelión. Gracias a ti por el café que me traes siempre. Sí, bueno, genial, tío, genial. Sí, bueno, te digo que es descafeinado, pero bueno. Ya, es descafeinado, ¿qué voy a hacer? Yo soy así, pero aquí huele a café ahora. No, pero tú piensas que es descafeinado. Ah, vale, vale. Yo te digo que es descafeinado. La verdad es que me entra energía siempre después de todo esto. Bueno, me decías tú que sí, gracias por esto. Y vamos a hablar del lado oscuro. Literalmente, vamos a hablar del imperio, ¿no? Del lado oscuro, sobre todo de la tergiversación del uso político de la historia. Verás, sí, soy desde hace, perdón, desde 2007, presidio del Centro de Investigación de la Guerra Civil Española. Soy el investigador principal desde hace, fíjate, camino de 20 años ya vamos, pero bien a gusto, ¿no? Durante todo ese tiempo hemos investigado en profundidad muchos aspectos de la guerra civil y específicamente en Segovia, ¿no? Además, pero sobre todo hemos tratado de divulgar y de poner en contacto al ciudadano, al vecino, al paisano que se acerca por allí, pues en el contexto histórico del momento de aquellas circunstancias tan terribles que llevaron a un país a fracturarse en una guerra civil y que luego además es incapaz de solucionar y solventar, ¿no? La memoria de esa guerra civil y de esa represión brutal y de las consecuencias y causas que provocaron aquello, ¿no? En cualquier caso, de lo que estamos hablando hoy, que son de las famosas leyes de concordia, fíjate que la palabra concordia la detesto profundamente, la detesto por un documento que encontré en el archivo de la Catedral de Segovia, que era una concordia entre el obispo de Segovia y el duque de la Busquerque, que estaban a palo limpio porque luchaban por lo que hace con la gestión o con el privilegio de explotar determinados bosques entre Turegano y Cuellar, y la consecuencia fue que arrasaron todo un bosque en Turegano que no ha vuelto a aparecer. Es decir, entonces la palabra concordia siempre la sumo a algo negativo, ¿no? No me gusta ese tipo de conceptos. Pero, fíjate, se habla todos estos días, incluso leía a Feijo decir algunas declaraciones, Alberto Núñez Feijo, que decía, bueno, ya está bien de hablar de leyes que incluso ni se han leído o no se sabe si están aprobadas o no. Hablamos mucho de la ley de memoria histórica. ¿Tú crees que quienes hablan tanto de ellos la han leído? Nunca en la vida. Y no la han aplicado y la han quitado, la han desabastecido, es decir, le han quitado todo tipo de presupuesto porque, claro, esto lo hizo Mariano Rajoy. Mariano Rajoy no quiso eliminar la ley porque era muy impopular hacer eso y lo que hizo fue desproverla de ningún tipo de financiación, con lo cual, pues, es lo mismo, ¿no? Es decir, ya sabes tú lo que decía mi amigo Feliz Montes, tú haz la ley, llámame a mí el reglamento, ¿no? Y ya me ocupo ya de que funciona. Claro, que funciona, no funcione, ¿no? Entonces, verás, el problema de la guerra civil española, como tantos otros procesos históricos en los que hay un conflicto social no superado, es politizarlo permanentemente. El problema es que, en torno a estas normas y estas leyes, pues, incluso, estoy hablando de partidos políticos como Vox, es que uno puede ser ultraconservador asumiendo que aquello fue una catástrofe y no buscando culpables. Una cosa no quita a la otra, no debería. Además, es que en un modelo democrático, sociedad democrática, uno tiene que asumir todo tipo de pensamiento que sea democrático. Porque esto hay que tener siempre mucho cuidado, ¿no? Es decir, no todas las opiniones son respetables. Es respetable el derecho a pensar, no el derecho a opinar, porque tú puedes opinar insensateces y hacer daño a alguien. Y sobre todo hacer algo completamente burdo. Este país tiene todavía cerca de 80.000 desaparecidos de la guerra civil española. Además, siempre se utiliza desde un punto de vista de argumento porque hay una parte de la derecha española que no asume las consecuencias claras de la represión durante la guerra civil y el franquismo. Hay una parte de la izquierda española que argumenta y utiliza ese mensaje de recuperación de la memoria como un argumento político para lanzar contra los otros. Es decir, la consecuencia es que, entre todo, la casa sin barrer. Es decir, la guerra civil es historia de España, debería ser historia de España. Debería enseñarnos que la transición a la democracia con todos los problemas que tuvo, que son gravísimos, que fue un milagro que llegase a solucionarse. De hecho, este año, en el Centro de Investigación de la Guardia Civil española, junto con la UNED, con Beresans, con el Ayuntamiento, con el Centro Asociado de la UNED en Segovia, vamos a hacer nuestro seminario, ya casi 15 años haciéndolo, centrando la transición a la democracia para comprender ese periodo, no buscando una efeméride, sino buscando un momento de la reflexión en torno, no la concordia, sino la integración de todos los españoles en un proyecto político común. La guerra civil, a lo largo del franquismo, el régimen franquista se esforzó, siempre decimos el general Franco, el general Franco, el régimen franquista se esforzó en la causalidad de la guerra civil en torno a la Segunda República. La Segunda República es un fenómeno democrático, lo que ocurre es que, en determinados grupos políticos, se asume como una panacea. La Segunda República, evidentemente, fracasó por muchos aspectos, y el fracaso de la Segunda República no es la guerra civil, el fracaso de la Segunda República es la desafección que genera en un montón de personas. Yo siempre recomiendo el libro, mira, que estuvo el otro día con nosotros Ángel R. Ángel R. Es un libro, Camino a la anarquía, en el cual muestra el proceso de la república en el ámbito, en el contexto de la CNT. Es decir, cómo veían aquellos trabajadores, para ellos qué significaba la república. Porque tendemos a mitificarlo todo, lo bueno y lo malo, y convertirlo en un argumento político. Claro, yo te decía, perdona que te interrumpa, Eduardo, pero tú decías ahora mismo, la Segunda República no es la panacea. Claro, claro. Estudiándola, investigándola, conociendo los detalles, tampoco se la puede calificar como hacen, utilizando la herramienta política, de ataque político, como otra dictadura. Sí, bueno, es que es una verdadera... Eso se hace habitualmente. El problema es que, verás, esto hablaremos hoy con los estudiantes en el programa de historietas, hoy cerramos historietas. Hoy cerramos historietas, les hablaremos también precisamente, pero ahora les hablamos, vamos a hablar de un programa precioso. Bueno, pues hablaremos de esto, ¿no? Es decir, la historia no tiene un plan. No hay un plan. Es decir, no se juntaron un grupo de personas y escribieron un plan de la Segunda República para generar desigualdad. No era un país muy desigual. De hecho, las guerras civiles se producen y se desarrollan en aquellas sociedades donde hay una gran desigualdad. En circunstancias, momentos de desigualdad. Una gran desigualdad que existía desde hace mucho tiempo. No había llegado un modelo democrático. No había una posibilidad de acceso al poder desde una parte importantísima de la sociedad y, además, a los recursos económicos. Y había una diversificación de ese proceso, que es tremenda, ¿no? Es decir, uno lo que ve en la República es ese fracaso constante de intentarlo. Entender que es un proceso reformista, la Segunda República fue un proceso reformista. Pero es que el error es, para hablar de la guerra civil, tener que hablar de la Segunda República. Es decir, porque es que no hay desigualdad ahora en España, es que no hay desigualdad en Estados Unidos, es que la barbaridad y la brutalidad que se desarrolla a partir del golpe de Estado del 18 de julio del 36 surge de un golpe de Estado militar. De un golpe de Estado que da uno militar. ¿Son responsables esos militares de aquel golpe de Estado? Indiscutiblemente. ¿Hay causalidad en la Segunda República de ese proceso? El contexto de aquel momento. Indiscutiblemente es un contexto de guerra civil, como también lo era en 1977 y 78, cuando se aprueba la Constitución. De hecho, hay un golpe de Estado y varios intentos que la gente no es consciente de ellos, ¿no? Entonces, hay que comprender siempre la historia en su momento, el proceso en su contexto. La guerra civil generó una destrucción brutal de la comunidad. Más allá de la destrucción económica de la sociedad, es una destrucción de la convivencia que no se llega nunca a consolidar, que genera ese proceso de represión brutal, que es lo que significa, o digamos que especifica y significa la guerra civil española como singular. El proceso represivo brutal. Y luego, el proceso, el intento permanente del franquismo de fundamentar la legitimidad del régimen en una victoria, en una guerra. Por tanto, el problema que tiene el franquismo, más allá de que es una dictadura, más allá de la ausencia de libertades, de derechos de asociación, de derechos de prensa, de derechos de libertad de expresión, más allá de todo eso, es la división de la sociedad en vencedores y vencidos. Y la celebración permanente y constante de aquello. Y la significación y la recuperación de la memoria de aquellos que fueron exterminados y ejecutados y asesinados vilmente, porque os tengo que decirlo así, porque las cosas que ocurren, por ejemplo, con el terror rojo, son vergonzosas. Es una cosa que no se puede nunca reivindicar. Pero tampoco se puede establecer como una consecuencia de causa y efecto. Es decir, nosotros matamos esto porque vosotros matáis a los otros. Es que el idioma y el lenguaje en el que se mueve esto es terrible. Pero esta es la política del Itumás, que muchas veces vemos en la política actual. Bueno, pues es que no es una política del Itumás, es una política del negar los ojos al asumir los errores propios. Pero bueno, es que no son errores propios. Es que yo no tengo ninguna relación directa con lo que pasa en la represión de la guerra civil. Yo no me siento responsable de aquello, ni me siento consecuencia de todo esto. Lo que está claro es que legislar políticamente, crear una ley para sacar todos esos muertos de las fosas comunes es lo más normal del mundo, en una democracia saneada. El intentar reivindicar a personas que ya han sido reivindicadas, porque el franquismo se esforzó profundamente en reivindicar a aquellas personas que habían sido asesinadas durante todo ese proceso. Es decir, uno se va al famoso cementerio de Paracoyos de Jarama, esa barbaridad auténtica del traslado de la cárcel modelo, que por cierto, la cárcel modelo en Madrid no está significada, no hay una significación de dónde estaba. Que mucha gente no sabe que la cárcel modelo estaba en Moncloa, que estaba precisamente donde estaba el edificio del Ejército del Aire. Ahí estaba la cárcel modelo de Madrid. Cuando llega el frente a Madrid, que está en el Parque del Oeste, está en la ciudad universitaria, el miedo que tiene la República, perdón, el gobierno de Madrid, liderado a la defensa por aquella comisión, o aquel consejo que lo preside el general Miaja, es que entre los ejércitos franquistas, los ejércitos rebeldes, liberen la cárcel y hay otras 5.000 personas que se han armado más. Y en el traslado se produce una barbarie, un asesinato tremendo. Es decir, el uso de las checas, todo esto es terrible, pero el sistemático uso de la represión para limpiar aquella España, como le comentaba el general Franco en aquella entrevista que concedió a Jay Allen, el periodista estadounidense, diciéndolo que iba a limpiar España aunque fuese puerta por puerta y casa por casa, que le decía Jay Allen, en general, pero es que entonces usted va a tener que matar a la mitad del país, me dice, tendré que iré casa por casa. Cuando llegan los nazis a Francia y le preguntan qué hace al gobierno español, qué se hace con los españoles que hay en los campos de concentración, y el general Franco, el régimen franquista, responde, responde, no hay españoles fuera de España y muchos de ellos se acaban en Mauthausen, asesinados. Ayer se hacía un homenaje. Claro, entonces, todas estas cosas, es decir, es totalmente, totalmente incomprensible que este país, esta sociedad política estoy hablando, porque la mayoría de los españoles conviven con esto y conviven con el día a día. La gente del pasado solo le afecta cuando le afecta directamente. La creación de estas leyes lo que hacen es enturbiar la solución de la memoria del pasado. No es que fuéramos buenos y fuéramos malos, generalmente siempre somos malos. En la historia siempre somos malos y siempre vencen los malos. Entonces, el mal siempre se propaga, ¿no? Si no, viviríamos en una especie de Arcadia maravillosa donde todos seríamos felices y no había falta ningún tipo de ley para la convivencia. Pero, si tú lo comparas con otros procesos, después de, con otras posguerras, en conflictos armados como este, en guerras civiles, ¿se tarda tanto en superar? No somos, no somos, tiene que pasar múltiples generaciones. Es normal que tarde tanto, es habitual en la historia. Hoy en Estados Unidos, la guerra civil en Estados Unidos que empieza en 1860, ¿no? En esa década, de los 60 del siglo XIX, pues es una cuestión meramente cultural. También era una sociedad que estaba empezando y estaba organizándose, a partir de ahí ya salió más unidad de la guerra allí, pero porque no hubo un intento de usar políticamente la victoria para fundamentar un régimen que es lo que hace el franquismo. Pero en cuanto a la vergüenza hacia el pasado, aquí el problema es la vergüenza de la represión, de matar y machacar y destruir gente, niños, ancianos, mujeres, destruir toda una generación entera. España perdió un millón de habitantes entre exiliados, muertos, asesinados, desaparecidos, que eso traducido en gente que no ha existido en España, Alberto, significa 20, 25 millones de españoles que no han llegado a existir en España porque los eliminamos en ese proceso, ¿no? Entonces, en ese aspecto no somos distintos al resto de Europa, es decir... Suela un teléfono. Nada, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Bueno, a lo que voy... Se autodestruirá en dos segundos. En dos segundos, ¿no? A lo que voy. A lo que voy. En Francia, ¿cuándo han empezado a hacer ejercicio de conciencia respecto al colaboracionismo con la invasión nazi? Porque hasta hace 20 años toda la Francia había sido parte de la resistencia, Y quién dice en Alemania, mi abuelo, era un oficial nazi de las SS que estaba en Dajau, ¿no? No dice nadie, nadie. Ni se quiere hablar. No hay reflexión sobre eso y debería haberla, ¿no? Porque debería haberla porque no sé, es decir, tú ahora dices, pues tú, un antepasado tuyo en el siglo XVI trabajaba como oidor en la Inquisición y participó en la conclusión de varias autos de fe en la Plaza Mayor en Madrid. Pues tú lo dices con toda tranquilidad del mundo, ¿por qué? Porque han pasado cinco siglos o cuatro siglos. Porque se asume con el... Claro, entonces el problema es dejar de politizar este tema. Es decir, ¿qué hay que hacer? Hay que vaciar las... Hay que vaciar las... las fosas comunes. Hay que eliminar... Hay que eliminar la politización del pasado. Ojo al dato, no eliminar el resto del pasado. El viernes pasado estaba con... No eliminar ni olvidar. No, no. El viernes pasado yo estaba con mis estudiantes de Estados Unidos en el... en el Valle de Cualgamuros que me pone enfermo de fiel. El Valle de los Caídos y es como se llama. El Valle de los Caídos. Es decir, ¿por qué vas a cambiar el nombre? Cambiar el nombre cambia algo. Transforma algo. Pues estábamos allí y me preguntaban los estudiantes ¿qué hay que hacer con esto? Y digo, pues obviamente hay que sacar a todos los muertos, sacar... desacralizar este edificio, pero de ninguna manera destruirlo. Esto es parte de la historia de España que hay que comprenderlo. ¿Dónde mejor dar una clase para comprender el nacionalcatolicismo? O la unión de la iglesia católica con el régimen franquista. El escenario ideal, claro. Claro, es un escenario docente increíble. Y los alumnos están encantados. Bueno, no mucho porque el sitio es un poco opresivo, ¿no? Pero es un lugar espectacular para comprender esto, ¿no? Y al fin y al cabo siempre hay que recordar lo que decía Bruce Huxley, ¿no? Que decía que no me canso de repetirlo, ¿no? Que la única enseñanza de la historia es que la gente no aprende de las enseñanzas de la historia. Y vuelve a caer en los mismos problemas de la radicalización, de la politización, de la división de la sociedad, del uso de la historia como un argumento político para diferenciarnos los unos de los otros. Y por eso es tan importante el trabajo que hacen los historiadores, los investigadores, quitando ese sesgo político. Pero es muy complicado. Que a veces supongo que es difícil. Es muy complicado. Yo recuerdo, no sé si tengo tiempo, tengo una anécdota, me acuerdo, estaba en un... Rápido, estaba en un congreso, yo recuerdo que era, no sé si era de la guerra civil o de historia militar, y me preguntó uno, estaba en una conferencia y me preguntaron que si recordaba algún momento espectacular o heroico, ¿no? En la batalla de la granja en la guerra civil. Recordemos que es una de las batallas principales que se producen en nuestra provincia. Esa y el Alto del León, que es la primera de la guerra civil, probablemente. Y yo le contaba que el temiente Díaz de la Gándara en el Cerro Matabueyes había tenido que defenderse con un medio batallón del ataque de dos batallones completos que había cargado las bayonetas y había atacado cuesta abajo al ataque de un batallón de brigadistas que, bueno, fue una batalla tremenda. Al final, consiguieron mantener la posición prácticamente luchando cuerpo a cuerpo con cuchillos, ¿no? Y terminó aquello con el 60%, 70% de su unidad fallecida, ¿no? Y me decía uno, ah, pero es que ese señor era franquista. Digo, usted me ha preguntado hechos militares que me parecen sangulares y espectaculares, ¿no? Desde el punto de vista de la táctica militar. Digo, que tendrá que ver que sea franquista o que sea republicano. No justifica ni culpabiliza. Pasó lo que pasó. Cuando tú llegas a una fosa y estás levantando una fosa y descubres que son soldados franquistas en el frente del Ebro y los metes en sacos y los dejas en el ayuntamiento y te vas, hombre, no, son españoles muertos en la guerra. El problema es este. El problema es que las leyes no deben entender entre buenos y malos como hizo el franquismo durante 40 años significando entre que los que vencieron eran ellos y los que perdieron eran los otros. Magnífica reflexión escuchar, bueno, pues, cómo se analiza la historia de esta manera rigurosa y no de manera sectaria que a veces es lo que nos lleva a repetir los esquemas que decías tú. Galdus Gassel, Galdus Gassel, maldito distópico. Oye, tengo que hablar en los minutos que nos quedan de tu libro, porque, bueno, no de tu libro, pero una cita importante, ¿no? Sí, este viernes empezamos, normalmente, digamos, desde 2007 haciendo seminarios, 2010 ya de forma continuada, haciendo seminarios en la granja en otoño, seminarios de historia contemporánea donde invitamos a todo el mundo colaboramos con, como he dicho, con la multinacional de la SANS, el Ayuntamiento del Real Sitio, la UNED, el Centro Asociado de la UNED, que es maravilloso el apoyo que tiene, y obviamente el CICCE, el Centro de Investigación de la Gracia de la Española, pues, llevamos haciendo estos seminarios. Hemos decidido este año empezar a hacer algo en mayo, ¿no? Y queríamos siempre un foro de debate y discusión y hemos pensado en presentar libros, en libros que nos parezcan singulares y que venga la gente de forma siempre, de forma gratuita, acceso libre, en el Ayuntamiento del Real Sitio, o sea, he venido a hablar de mi libro. He venido a hablar de mi libro. Literal, ahí no engañáis a nadie. He venido a hablar de mi libro. El primer libro, además, es un tema muy curioso, el primero que vamos a presentar es este viernes, a las siete de la tarde, que está escrito por Jesús Herrerín, con otro colega, sobre momificación, porque él lleva en un tema... De Ángel Herrerín. De Jesús Herrerín. El hermano de Ángel Herrerín, Jesús Herrerín, es paleopatólogo, es una joya segoviana igualmente, es un fenómeno, lleva más de 20 años en un campo, un proyecto de trabajo de Yuti, en Egipto, el Luxor, bueno, espectacular. Y nos cuentan ese libro. El proceso de momificación, que es interesantísimo, ¿no? Así que que este viernes, pues, os esperamos a todos que queráis venir para un poquito de historia, Bueno, ¿a qué hora me has dicho? A las siete de la tarde. Ayuntamiento de... Sí, señor, al siglo XXI. Bueno, tenemos que hablar de otra cosa más, pero déjame que ponga esto. Es una también, ¿no? Star Wars, la cantina, que yo creo que va más contigo que la... Sí, el maleto, el maleto. Que la marcha imperial, Oye, lo que es un bar español, ¿no? Exactamente. Lleno de fenómenos raros y extraños y paranormales. Bueno, y con esto quiero recordar a quienes nos escuchan, que nos siguen a través de la radio también, que nos siguen a ti, a mí, a todo el equipo de Historia y tal, se oye en la 8 Televisión, que estamos a punto de cumplir el final de nuestra cuarta temporada, que es un auténtico lujo en una televisión local como es la 8 Televisión. 60 capítulos. 60 capítulos con el que grabemos hoy y se emitirá la próxima semana porque mañana se va a emitir uno que es una maravilla también, que se ha precisamente grabado, que grabamos la pasada semana en La Granja también. El ingenioso Demetrio Crown. El ingenioso Demetrio Crown, que yo creo que no se deben perder, pero hoy tenemos una cita muy especial. Podemos avanzar un poquito. La cita hace especial ilusión porque vas a estar en tu ambiente, ¿no? Bueno, me admites estar contigo siempre. Ya, ya, bueno, bueno, ya. Sí, voy a estar en clase, voy a estar en clase, además en un aula que nunca he impartido clase, que es un aula en la Quintanilla. Vas a cumplir un deseo. Un sueño de dar clase donde dar clase machado, ¿no? Solo les vamos a decir que nos vamos ahora mismo, les vamos a dejar con nuestra compañera Patricia Martín, que nos vamos todo el equipo de historietas a iniciar la grabación del último capítulo de esta temporada, que va a ser en el Mariano Quintanilla, en el Instituto de Educación Secundaria, donde nos están esperando 60 chavales, de modo que el resultado de esa grabación la verán ustedes en la Ocho Televisión el martes de la próxima semana. No se lo pierdan, que va a ser una auténtica delicia. Un auténtico placer tenerte como siempre aquí en la radio. Sabes tú que venir aquí es ver a mi amigo. Bueno, pues gracias, yo te recibo con ese mismo sentimiento y amistad, pero más allá de echarnos los flores es que lo pasamos bien y aprendemos muchísimo. Como si fuera mogodos. Adiós, friki, adiós, adiós. Adiós, que la puerta está conmata. Adiós.